No, es que de verdad es increíble. Nosotros aquí bromeando sobre el asunto, incluso haciendo chistecitos, y llega Kate Middleton y nos dice que tiene cáncer. ¿Qué tal, mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este tu cuarto de los chismes favorito. Seguro que me estabais echando ya de menos. Si me habéis estado siguiendo por Instagram durante estos últimos días, sabréis por qué no he estado apareciendo tanto por aquí, aunque sí que he estado en el canal de casos criminales, todo hay que decirlo, es que estoy yendo un poquito más despacio porque estoy muy malita con mi muela del juicio. Tengo una infección grande y estoy pendiente de que me hagan una extracción. Que sepáis que si estas semanas me veis menos, pues es porque voy a estar metida en eso, en que me tienen que hacer una operación porque esta muela del juicio me está tocando un nervio y he estado súper, súper, súper malita. Pero malita de volverme loca, o sea, con unos dolores brutales. Ahora estoy con tratamiento y en fin. Que vamos todos a enviar la mejor de las energías para que todo salga bien y podamos vernos mucho, mucho, mucho. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de salud. Vamos a estar incluso hablando de fallecimientos, de famosos. No te muevas de ahí porque te voy a estar dando estas noticias justamente al final del noticiero para que no metamos mucha mala vibra desde el principio. Pero sí, es un noticiero que va a estar como muy cargado de alusiones a la salud. Y esto a mí, en cierta forma, pues me hace darme cuenta de cómo tenemos que disfrutar cada momento porque nunca sabemos cuándo puede ser el último. Yo sé que esto suena un poco cenizo, pero en realidad creo que nos sirve para empezar a agradecer por todo lo que tenemos y por todo lo que podemos ser a día de hoy. Una buena amiga mía, y además es asesorada mía, me suele decir, nunca vas a ser tan joven como lo eres hoy. Le mando un beso inmenso a esta amiga mía, se llama Santos. Muchas gracias por haberme dado esta reflexión, que yo sé que a muchos curiositos y curiositas también les va a servir. Y vamos a comenzar hablando precisamente de Kate Middleton, porque resulta que el sábado de la semana pasada TMZ la pilló a ella y a William haciendo las compras en un supermercado. Era la primera vez que se le veía de manera pública después de que saltara por los aires todo ese dramón con el tema de la fotografía. Y en fin, que había mucho cachondeo en torno a Kate Middleton. Había muchas conspiraciones, pero nunca jamás nos pudimos llegar a imaginar que lo que estaba sucediendo era tan grave como lo que ella ha salido a contarnos. Como te digo, TMZ la pilló a ella y a William dando un paseo y bueno, pues la gente se quedó mucho más tranquila porque sabíamos que había sido sometida en enero a una cirugía abdominal, pero no sabíamos qué es lo que tenía. Y como no lo habíamos visto, pues estábamos todos ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Kate? La vimos entonces dando este paseo en el supermercado el sábado y todo el mundo dijo OK, está fenomenal, se la vio sonriente, se la vio caminando además ligera, un poquito quizás más delgada de lo habitual. El caso es que nadie, absolutamente nadie, se estaba esperando, ni por asomo, la noticia que ella salió a dar. De hecho, muchos de mis curiositos y curiositas se acercaron a mí a través de Instagram preguntándome, ¿este vídeo es real o este vídeo ha sido generado por inteligencia artificial? Pero esta noticia es cierta, esta noticia es real, ojalá no lo fuera. Kate Middleton ha salido a hablar, se ha sentado y se ha sincerado completamente. Hay una cosa muy importante que dijo y es que tenemos que respetar este momento que ella está teniendo, sobre todo porque hay tres niños pequeños de por medio, ellos tienen tres hijos. Estamos hablando de un ser humano, de una mujer joven, de una mujer que tiene una amplia familia y toda la vida por delante y un montón de deberes laborales y ahora mira con lo que se encuentra. O sea, se te puede paralizar la vida en un momento. Cuando a ella le hicieron la cirugía abdominal, esto lo cuenta ella misma, se pensaron que ya la habían limpiado todo y que todo estaba bien, pero resulta que al hacer los estudios de lo que le quitaron, se dieron cuenta de que había células cancerígenas y entonces ella se está sometiendo incluso a quimio. Yo sé muy bien y sé de muy primera mano todo lo que es esto porque creo, no sé si esto lo he contado alguna vez o no, pero hoy me apetece mucho compartirlo contigo. Mi papá también tiene cáncer, de hecho a mi papá le quitaron los riñones, también le quitaron el estómago porque el cáncer en muchas ocasiones lastimosamente hace esta metástasis y se va trasladando de un sitio a otro. Entonces en mi familia, mis tíos también tienen cáncer, varios de mis tíos paternos. Es algo que está muy presente en mi vida, el tema del cáncer, así que cuando me encontré con este vídeo de Kate Middleton me quedé paralizada e incluso ahora me cuesta que me salgan las palabras, me cuesta expresarme. Así que bueno, solamente deseando que todo salga bien, que salga de la mejor manera posible, yo sé que ella es fuerte y me gustaría y si te parece bien, quiero que me dejes abajo en comentarios qué piensas de esto. Quisiera hacer un vídeo sobre Kate Middleton y todo el panorama que tiene ahora mismo y sobre todas esas cosas del pasado que yo creo que pueden haber hecho que ella ahora esté pasando por la enfermedad que está pasando. Porque el cáncer es una de las enfermedades que más se activan con el estrés, con los problemas, las turbulencias emocionales y creo que sería muy bueno o de mucha perspectiva echar la vista atrás y mirar todo por lo que ha tenido que pasar Kate Middleton hasta el momento actual para ver por qué su organismo puede haber reaccionado así. Creo que este vídeo también además nos podría servir para reflexionar muy mucho y para darnos cuenta de cómo a lo mejor tenemos que bajar un poquito el ritmo. Pero bueno, no sé qué te parece porque es un vídeo así como un poco más filosófico, ¿no? Así que déjame saber abajo en comentarios si te gustaría ver este biopic o no. También se ha estado hablando durante el fin de semana del príncipe... del príncipe no, iba a decir del príncipe Carlos, ¿no? Él ya es el rey, el rey Orejas. Porque un medio ruso informó que el príncipe Carlos habría... ¿Cómo se ha dicho príncipe Carlos? Que el rey Orejas habría fallecido. Sabemos que él tiene también cáncer de próstata. A pesar de que la Casa Real dice que todo está bien, se ha visto en la obligación esta vez de rechazar esta noticia que ha dado este medio ruso, que además que están tocando los huevos los rusos, es impresionante, y decir que el rey Carlos está muy feliz de confirmar que continúa con sus asuntos oficiales y privados. Bueno, hasta aquí la noticia de la Casa Real Británica. No quiero remover más porque, como te digo, me gustaría hacer ese biopic de Kate Middleton, pero por supuesto voy a quedar muy pendiente a que tú me digas si te interesaría verlo o no. Ahora vamos a cambiar completamente el tono y vamos a hablar de Bianca Censori. Bueno, cambiar completamente el tono no sé hasta qué punto, porque en realidad poco tenemos de lo que reírnos en esta nueva noticia. Bianca Censori a mí cada día me da más asco. Qué mal suena que yo diga esto de otra mujer, pero es lo que siento y yo no voy a maquillarlo de ninguna de las maneras. Yema de huevo me da ya bastante asquito, pero es que ahora resulta que Bianca Censori, según dice una experta en el lenguaje corporal, te voy a leer luego sus declaraciones, podría ser la que está manejando todo el cotarro de lo que está sucediendo. Es decir, que ella podría ser la dominadora en esta relación y la que le está pidiendo precisamente a Kanye West que esté tomando como este papel para ella hacer y deshacer a su antojo. Si no me entiendes bien, no te preocupes que te voy a contar a continuación todo lo que está diciendo Judy, que es esta experta en lenguaje corporal, que además está especializando en observar concretamente a esta pareja. Pero vamos a ver primero los looks con los que Bianca Censori nos ha estado generando arcadas básicamente durante toda la semana. En primer lugar la vimos con este body totalmente transparente, que yo decía esto se le va a caer, porque tú fíjate que finura la de sus tirantes, y llevaba el teléfono móvil tapando las vergüenzas, porque esta vez sí que sí se le veía absolutamente todo, o sea, se le veía la hucha por delante y se le veía la hucha por detrás. Yo pienso que este nivel de incomodidad no lo debería tener que soportar nadie, pero por lo visto Bianca Censori lo hace además con gusto. Así que mira, Sarna con gusto no pica muy bien. Pero déjame saber qué te parece este outfit, porque vamos, cuando pensamos que no se puede ir más bajo, la pava esta lo consigue. Y como te digo, pensábamos que no podíamos ir más bajo, pero sí que se puede. Siguiente outfit. Nos aparece con unas mallas neón, para llamar la atención todavía más de lo que ya lo llama. Resulta que Yema de Huevo se encarga de empezar a bajarle las mallas en plena calle para que se le vea todavía más de lo que ya se le veía. O sea, le empieza a bajar la cinturilla de las mallas y ella descojonadita de risa, porque le encanta todo el asunto, no solamente no le dice para, para, no me dejes el culo al aire, sino que se pasa el resto de la jornada con las mallas en el sitio donde se las puso el Yema de Huevo y con todo el culo al aire. Siguiente outfit. Nos encontramos con que lleva un top de bikini, lo de verle las seshes y esto ya es cosa habitual, pero es que ahora por lo visto también le tenemos que estar viendo el culo todo el día. Lleva una minifalda, que eso no es ni minifalda ni es hostias, eso es básicamente un coletero de los que me pongo yo en el pelo. Y había una señora, por cierto, que se los tuvo que encontrar porque estuvieron paseando, yendo de compras, tomándose un helado. Había una señora mayor que además le hicieron una foto y salió en Twitter, la pobre mujer, y estaban diciendo, mira a la anciana de fondo mirándolos con incredulidad, esa pobre mujer, libérenla. Es como si le dieran un cronómetro de 5 segundos para que se preparara y simplemente saliera por la puerta, refiriéndose a Bianca Censori y las maneras en las que va a la calle. Y dice otro, es necesario estudiar como ella nunca tiene frío. Pues efectivamente esa es una de las cosas que más pienso yo, porque además yo siendo tan friolera como soy, digo, pero es que esta pava tiene que ser de otro planeta. Bueno, vamos a ver. Porque el padre de Bianca Censori está enojadísimo con todo esto. Leo Censori ha dicho que esto no es amor. Y te voy a leer unas declaraciones de alguien muy cercano a la familia Censori para que veas cómo se está poniendo la cosa de turbia entre suegro y yerno. El padre de Bianca, Leo, quiere sentarse adecuadamente con Kanye y preguntarle qué diablos está pasando cuando hace desfilar a Bianca como un poni trofeo desnudo y de mala calidad. Quiere preguntarle a Kanye qué haría si sus hijas North o Chicago fueran vistas en público semidesnudas con trajes alentados por sus maridos. Esto me parece espectacular, esta frase. Porque yo creo que muchas de las personas que todavía defienden lo que está pasando con Kanye West y con Bianca Censori es porque no se paran a pensar que Kanye West está llenito de decir que sus hijas jamás van a ser un playboy. Que sus hijas jamás van a ser sexualizadas como lo es su madre Kim Kardashian y el resto de su familia. Pero vamos a ver. Pero qué doble cara es esto. O este pavo es uno de día y otro de noche. ¿Qué coño está pasando? Efectivamente, a este señor se le tendría que confrontar precisamente con esto. Con decirle, mira, si tú verdaderamente respetas a las mujeres como dices que haces y respetas a tus hijas como dices que haces, no se te ocurriría llevar a la señora que llevas al lado siempre con estas fachas. Porque esto da asco y no me voy a cansar de repetirlo. Él sabe que no hay manera de que Kanye permita que sus hijas hagan esto, por lo que no tiene sentido que lo haga con su propia esposa. Si esto no es lo suficientemente malo, el hombre que se supone que debe proteger a la hija del señor Censori es el mismo hombre que la está excluyendo de su propia familia. Su padre cree que está perjudicando a su amada hija al convertirla en un producto comercializable de apariencia basura. Pues es que es verdad. Porque fíjate, cuando Kim Kardashian aparecía mostrando un poco más de lo habitual, yo siempre la vi haciéndolo de una manera elegante. Pero es que ahora llega esta señora y es que es una mendiga de la calle. Es que es verdad. Es que parece que ha cogido cuatro cartones del container, se los ha puesto y se ha ido a desfilar por ahí. Ningún hombre debería jamás alentar a la mujer que ama a salir en público y presentarse así. Eso no es amor. Eso es control. Qué bravísimo lo que está diciendo el padre de Bianca Censori. Y cómo me alegro de que haya por lo menos una persona en este mundo que esté viendo exactamente igual que yo que lo que está pasando con Bianca Censori no es sano. Esto va a terminar muy mal. La experta en lenguaje corporal que te estaba comentando antes, que dice que es Bianca Censori la que podría estar en el puesto de dominación en la relación, dice A ella todavía la llevan en público con una serie de atuendos cada vez más reveladores e impactantes, mientras que él está feliz y cómodamente cubierto de pies a cabeza. La imagen ha sido la de un hombre controlador con una mujer pasiva. Pero su interacción aquí podría mostrar un ángulo o percepción muy diferente. Estos pueden parecer gestos sutiles o pequeños, pero aún así implican que ella es quien toma algunas de las decisiones en lugar de simplemente dejarse guiar pasivamente. Bueno, pues déjame saber abajo en comentarios si tú piensas que verdaderamente el padre de Bianca Censori tendría que meter mano aquí, enfrentarse a Cañe y preguntarle qué carajos es lo que está haciendo. O directamente, que se siente mejor con su hija y le diga Hija, ¿eres tonta o qué carajos es lo que te pasa? ¿Hasta qué punto el señor este se puede meter en un matrimonio de dos personas bien adultas? Ya, ¿qué puede pasar? Pues pronto lo vamos a ver, estoy segurísima. Porque esto por algún lado tiene que reventar. Bueno, vamos a hablar ahora de la hija de Bruce Willis y también es una noticia muy relacionada con la salud porque resulta que de las muchas hijas que tiene Bruce esta Lula, de 30 años, es una de las que tiene en común con Demi Moore acaba de ser diagnosticada con autismo y un comentarista le preguntó pues que desde cuándo lo sabía y tal y dice que ella lo está compartiendo ahora porque recién se acaba de enterar que le hicieron las pruebas el verano pasado y bueno, pues que es la primera vez que habla en público de este diagnóstico. Hablemos ahora de Khloe Kardashian. Khloe Kardashian se ve sumamente diferente. Ella ha sido vista en una salida junto con, yo voy a decir sus dos hijas porque es que tiene a True pero Dream Kardashian que ya sabemos que es la hija de Blac Chyna o Angela White y Rob Kardashian no es su sobrina, es que es su hija. Entonces han sido vistas tomando un heladito y Khloe Kardashian se veía un poco más llenita de lo que nos tiene acostumbrados en estos últimos tiempos a verse y es por eso que muchas personas han empezado ya a decir oh, te ves mucho mejor así, oh, has recuperado tus curvas Kardashian. Yo no sé si esto se debe al outfit que ella lleva pues que era un poquito más holgado y hacía parecer que ya tenía un poquito más de peso en su cuerpo o es que verdaderamente está llenándose un poquito más. La ves mejor tal cual estaba ya antes más fibrosita, mucho más delgadita, más sequita o la ves mejor ahora recuperando un poco ese cuerpo que siempre tuvo porque Khloe Kardashian siempre ha tenido como tendencia a ser más grande que sus hermanas lo cual no quiere decir que vuelva a eso, obviamente. A lo mejor ahora para un poquito con el deporte o simplemente está haciendo una fase de bulking que se llama, ¿no? que es como de volumen y por eso se está poniendo un poquito más grande. Te leo abajo en comentarios. Muy bien, vamos a hablar de Gigi y Bradley Cooper. Estos dos ya no ocultan su amor y todavía no han hecho ningún tipo de debut ni en la alfombra roja, ni se han hecho Instagram TikTok official, ni nada de esto. Pero han sido vistos compartiendo muchos besotes en una cena en Nueva York. Todavía había algunas dudas al respecto de esta pareja de si estaban yendo fuerte, si no estaban yendo fuerte y por lo visto las cosas van para adelante. Hay mucha diferencia de edad entre ellos. Él tiene 49, ella tiene 28 pero ambos tienen una cosa muy fuerte en común y es que son padres y además padres extremadamente dedicados. Así que creo que en esto han encontrado la burbujita perfecta pues para ellos dos. Que sigan adelante, a mí me parece fenomenal. De hecho, me parece que hacen una pareja espectacular y veremos a ver hasta dónde va esto. Gigi Hadid es un poco especialita, eso sí que te lo digo. Y es de estas mujeres que rápidamente, en cuanto ve una tontería, cortan por lo sano. Y bien que me parece, ¿eh? Así que veremos a ver hasta dónde llega Bradley. Pórtate bien, Bradley, pórtate bien. Hablemos ahora de Travis Kells y de Taylor Swift. Preocupaciones que siguen en torno a esta pareja. La pareja del año, además, les tenemos que llamar. Porque surgen nuevas informaciones al respecto de Travis Kells y su pasado. Bueno, y no tan pasado, ¿eh? Porque esto que te voy a contar ahora no sucedió hace demasiado tiempo. Sucedió un poquito antes de que se conociera con Taylor Swift. Cuando Travis Kells empezó a hacerse un poquito más conocido gracias a su papel, ya no solo en ese reality show que hizo para encontrar el amor, sino también en el aspecto deportivo, empezó a perseguir a algunas cantantes. Él trató de seguir subiendo su estatus de celebrity codeándose con algunas celebrities. Concretamente, se fue a por una que le interesaba mucho, que era Megan Thee Stallion. Pero resulta que Megan Thee Stallion, después de que estuvieron juntos unas nochecitas, tuvieron un roneo y tal, lo terminó rechazando. Dijo, mira tío, que no eres para mí. Pero después de que él ya se había metido en este círculo, ¿no? Como de la música, dijo, vale, ya he abierto camino y ahora ya me voy, pues no sé, a ver, a la siguiente que se me ponga a tiro. Que por lo visto fue Taylor Swift. A mí, las noticias que surgen en torno a este hombre, ninguna me suena bien, ninguna me da buena espina. Así que yo no sé cómo va a terminar la cosa. Taylor se le ve súper feliz. El tío es verdad que se le ve bastante entregado, pero también te voy a decir una cosa. Sí que le veo tipo interesadillo. Le veo de estos de voy a ver a dónde me agarrapato, ¿sabes? Porque obviamente con quien estás siempre te va a dar estatus. Así que no sé, no sé. Hay mucha gente que dice que Taylor se está equivocando. Yo me voy a sumar a ese carro, fíjate. Selena Gomez nos ha publicado unas nuevas fotografías con lo que ella llama su nuevo cuerpo. Ella lleva reflexionando hace bastante tiempo, de hecho nos subió a un par de meses, una comparativa de cómo se veía su cuerpo en bikini hacía más de 13 años y de cómo se ve su cuerpo en bikini ahora. Y ella hizo una reflexión. Dijo, yo sé que nunca más me voy a volver a ver así. Esto lo compartió ella en sus propias stories. Y es algo, te voy a ser muy sincera, que a mí como que me choqueó un poquito, ¿no? Porque la vi y dije, la chica está reflexionando acerca de su cuerpo. Dice que no le afectan las críticas y que no le importa lo que digan de ella, pero para que ella esté haciendo este tipo de comparación y para que lo esté posteando de forma pública es porque le está dando vueltas al asunto y es porque está pensando al respecto. Así que bueno, espero que de verdad ella no se esté sintiendo mal porque es cierto que cuando somos jóvenes pues podemos llegar a determinadas metas físicas, vamos a decir así, y cuando ya vamos siendo un poquito más mayores es bastante complicado volver a ese peso sin llevarnos nuestra salud por delante, quiero decir. Y ella sabemos que está tomando muchas medicaciones, hacen que el cuerpo reaccione de manera diferente y que tu organismo, por supuesto, pues esté un poquito alterado. Selena, tal cual se ve ahora mismo, a mí me parece que se ve preciosa. Yo creo que ella no tendría que preocuparse, ¿vale? Por lo que digan los demás, porque obviamente la que va a tener que convivir con su propio cuerpo es ella. Y si tienes que convivir en lucha contigo mismo, joder, qué triste. De hecho, nos subió el año pasado, después de que se rieron de ella por todos lados en los globos de oro, cuando apareció con este vestido, subió un TikTok con su hermana Gracie en la limusina, donde respondió a la gente que estaba diciendo joder, Selena, ¿qué has hecho? Estás inflada, no sé qué. Ella dijo que se había pasado un poquito en las vacaciones, que había estado disfrutando, que había estado comiendo y que efectivamente se veía un poquito más grande, pero que no le importaba y que no pasaba nada. Me gustó mucho que este mensaje, además, lo diera delante de su hermana Gracie, que sabemos que es una nena todavía pequeñita y muy influenciable. Somos influenciables los que somos adultos, pues imagínate los niños, ¿no? Y creo que es muy importante, como te digo, que escuche este tipo de discursos, esta chiquilla, porque si no, puede desarrollar cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria o simplemente crecer con unos pensamientos que son altamente erróneos. Nos ha querido dar un mensaje, dice, no soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy. Y ella siempre empodera a sus fans. Y dice, a veces olvido que está bien ser yo, solo quiero animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que está pasando y nadie conoce su verdadera historia. Solo quiero que la gente sepa que sois hermosos y maravillosos. Y sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos como una mierda, pero prefiero estar saludable y cuidar de mí y de mis medicamentos. No soy una modelo y nunca lo seré. Creo que son increíbles, sí, pero definitivamente no lo soy. Y esto es muy importante. Hay personas que se obsesionan con un determinado físico, pero jamás piensan para qué quieren conseguir ese físico. Hay gente que está viendo a determinadas influencers fitness en Instagram, por ejemplo, influencers que se dedican a eso, que comen de eso y que compiten, etc. No, yo quiero ser como esa. Pero ¿para qué, alma de la caridad, si tú no tienes ni su estilo de vida ni tienes su carrera profesional? O sea, no tienes nada que ver con esa persona. ¿Para qué coño quieres ser como esa persona? O sea, entonces yo creo que si todos tratáramos de ser un poquito más realistas en torno a lo que queremos lograr y no simplemente no, yo quiero ser como ese o como esa porque quiero ser como ese. No, pero dame una razón válida y verdadera. ¿Tú vas a poder seguir ese ritmo de vida? ¿Vas a poder comer lo que come esa persona con todo lo que implica? El tiempo de cocinado, lo caro es que valen algunos ingredientes, está yendo a los mejores gimnasios y tú no te lo puedes permitir o simplemente no tienes tiempo o tienes una familia de la que cuidar y esa persona está completamente soltera y no tiene otra cosa que hacer en la vida. O sea, vamos a ponernos en perspectiva porque es que la gente se frustra que no saben ni lo que quieren ni por qué lo quieren. Ese es uno de los grandes problemas de la humanidad hoy en día. Es como se fija en una meta completamente inalcanzable y que encima no tiene nada que ver con ellos. ¿Te estoy pudiendo trasladar lo que quiero decir? Espero que sí. Gracias Selena porque gracias a ti valga la redundancia he podido dar este mensaje que creo que es tan importante porque muchas veces chica, perdemos el norte. Hablemos ahora de Hailey Bieber y Justin Bieber. Los rumores en torno a su divorcio siguen, continúan. A mí esto ya me está tocando los huevos porque es que cuando tanto, tanto, tanto suena el río al final va a pasar algo aunque solo sea por la mala energía que les están tirando. Dicen que Hailey se quiere concentrar en su carrera y que por el contrario Justin quiere que ya formen una familia. Esto sumado a que el padre de Hailey Bieber publicó Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hailey tómense un momento para ofrecer una pequeña oración por ellos. Pues claro, nos quedamos todos en plan... O sea que las cosas no están muy bien. Una persona muy cercana a Hailey ha dicho que ella se sintió devastada y muy molesta por lo que dijo su padre. La joven pareja actualmente atraviesa un asunto familiar privado del cual Stephen Baldwin sabía. A pesar de que su publicación tenía buenas intenciones generó preocupación entre los fanáticos y Hailey no está contenta de que sus problemas matrimoniales ahora estén en el centro de atención. Una amiga muy cercana a Hailey ha dicho a Life and Style que la pareja que el matrimonio está atravesando un momento complicado porque pueden estar empezando a poner en perspectiva qué es lo que hicieron cuando eran jovencitos y se estarían dando cuenta de que a lo mejor corrieron demasiado. Su matrimonio no está en un buen momento, ellos lo saben. Sus seres queridos les dicen las cosas van a mejorar pero Hailey y Justin no están convencidos, se casaron muy jóvenes y no estaban preparados emocionalmente para afrontar todos los problemas que ahora se les presentan. Si se tienen que divorciar que se divorcien pero que las cosas terminen bien y sobre todo que se divorcien cuando todavía no hay hijos de por medio porque luego ya sabemos lo que pasa. Si no es más lejos te cuento el caso de Shakira la cual todavía le sigue dando vueltas al asunto que pasó con Piqué y fíjate que hace ya ¿cuánto? Dos años que se han separado. La manera en la que corre el tiempo a mí me está asustando sinceramente te lo digo. Este fin de semana Shakira concedió una amplia entrevista con el Sunday Times porque ahora está promocionando el que ha sido su primer álbum en casi siete años y se va a llamar Las mujeres ya no lloran como no podía ser de otra forma. Ella estuvo contándole a la revista al respecto de cómo dejó su carrera en pausa es por eso que estuvo tanto tiempo sin sacar nuevo disco por Piqué para que él se pudiera dedicar a lo que más le gusta que es el fútbol. Durante mucho tiempo dejé mi carrera en pausa para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol. Hubo mucho sacrificio por amor. Mi nuevo proyecto representa la transformación del dolor en creatividad, la frustración en productividad, la ira en pasión y la vulnerabilidad en resiliencia. Hubo tantas piezas de mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos y tuve que reconstruirme de alguna manera recogiendo los huesos del suelo juntándolos todos. El pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música. En uno de los temas que hay en este álbum que se llama Last o Último, ella confiesa que sí, que la letra va para llegar al pique. Seguramente con el tiempo te arrepentirás y algún día querrás volver a mi puerta. Ojalá sea la última canción que escriba sobre esto y para él. Sentí que todavía había algo ahí atrapado en mi garganta y necesitaba sacarlo. Bueno, pues los que son fans de Shakira, que yo no lo soy, me gusta ella como mujer y los valores que tiene y eso, pero como artista no es lo mío. Así que bueno, como te digo, quienes sean sus fans, que disfruten muchísimo su disco y ya me contaréis si hay alguna canción por ahí que le pegue durísimo a Gerard Piqué y la comentamos aquí en el canal. Bueno, sabemos que Megan Fox levantó un montón de polvareda en la Super Bowl después de que se publicaron estas fotografías, las que no me extraña que la gente dijera que no parecía ella. Luego levantó más polvareda cuando hizo unos comentarios totalmente desafortunados que ya no pienso repetir porque dejaban en muy mal lugar a las mujeres encima de un país que está sufriendo muchísimo ahora como es Ucrania. Resulta que ella ha querido ser sincera porque claro, después de ver esta foto y las cirugías plásticas como que estaban ahí en primera plana, parece que le pusieron una luz que hacía que se le vieran lo que llevaba artificial y ella dice que sí, que las cheches se las ha hecho, de hecho fíjate lo que cuenta, dice que reacciona súper mal a la anestesia que le sienta como un culo que le da como un resacón entonces cuando entró al quirófano le dijo al cirujano que le pusiera las más grandes que pudiera soportar su cuerpo. Así que dice házmelo de una. También ella confiesa que se ha hecho los labios y que se ha hecho botox en la cara y algunos rellenos y dice que también le mola mucho el tema de tener unas pompas bien grandes pero que no tiene suficiente grasa en el cuerpo por tanto lo del Brazilian Bud Lift como que no se puede e implantes como tal no quiere. Bueno y como última noticia de este noticiero algo muy triste. Chris Jenner compartió y yo esto me enteré a través de mi página de Facebook. Si todavía no me sigues también te voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información que la hermana la única hermana de Chris Jenner Karen Hewton había fallecido tan solo 65 años que hoy en día una mujer con 65 años me perdonas pero es una niña estás casi comenzando a vivir. Las causas de momento no se sabe dicen que son causas naturales pero no se sabe exactamente qué es lo que le ha pasado. Imagino que desde que yo he leído esta noticia que esto sucedió el 18 de marzo pues ya se le habrá hecho la autopsia y la reautopsia pero no han querido darnos más datos ¿vale? Y por supuesto es más que respetable. Chris Jenner dice me duele el corazón por mi mamá MJ para una madre tener que sobrevivir a un hijo esto tiene que ser una de las peores cosas y mi sobrina Natalie y rezo para que Dios nos guíe a todos en este momento difícil. Karen era hermosa por dentro y por fuera ella siempre se sintió agradecida por su vida y atesoraba a su familia y amigos especialmente a su hermosa hija. No sabemos cuántos años tiene la hija pero imagino que si la señora tenía 65 pues era más que adulta ya. Esto tiene que ser un buen buen mazazo para Chris Jenner que sabemos que cada vez que se pone a darle vueltas al tema de la edad se sensibiliza muchísimo porque obviamente los seres humanos traemos ya la fecha de caducidad puesta en el momento en el que nacemos y por supuesto tiene que ser muy duro. Pero para una persona para un personaje mejor dicho como Chris Jenner como diría mi madre a esta sí que le tiene que dar pena de morirse porque claro no es lo mismo tener una vida de una manera que tener una vida de otra y la Chris Jenner es pensar que se le va a acabar lo que está viviendo aquí con lo de mamita que vive de verdad que sí que tiene que ser triste déjame saber abajo en comentarios curiosita curiosita que te han parecido los chismes que hemos estado comentando en el noticiero de hoy muchas gracias por haberme acompañado te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día no te olvides de decirme si quieres ese vídeo de Kate Middleton o no y también en mi canal de casos criminales me puedes ver durante toda la semana ya hemos subido tres casos nuevos si es que me duele hasta cuando tiro el beso chao